Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Cabrera y en este video vamos a hacer una aplicación que va a traer imágenes de perritos que consultará a la API de Docs API. Cuando cargue la aplicación por primera vez, va a traer un perro aleatorio. Cuando cambiemos en este selector, nos va a traer un perro de la raza específica que hemos seleccionado. Y cuando demos clic en esta imagen, nos va a traer un perro de la misma raza. En esta aplicación nos vamos a concentrar en realizar las peticiones a API y controlar los errores que pueden suceder cuando obtienes información desde Internet. Para ello, voy a quitar la conexión en este momento y vamos a recargar. Y puedes observar cómo nos muestra un mensaje de error. Y una vez vuelve la conexión a Internet, si recargamos, funciona correctamente. Espero que te guste. ¡Vamos a comenzar! Vamos a comenzar con la aplicación. Para ello nos situamos en la terminal y vamos a teclear CD Desktop. Enter y ahora estamos en el directorio del escritorio. Ahora crearemos la aplicación con NPX, Create React App, espacio y el nombre de la aplicación, que será DocsApp. Presionamos Enter y comenzará a descargarse la estructura de nuestra aplicación de React. Mientras ocurre el proceso, vamos al navegador web. Y vamos a entrar al sitio web de insomnia.res, el cual estará en la descripción del video. Allí vamos a descargar Insomnia Core. Descargamos Insomnia y lo instalamos. Insomnia básicamente es una aplicación que nos permitirá realizar peticiones a la API para hacer pruebas antes de realizar la implementación en React. Otro programa similar es el Postman. Nos va a servir básicamente para lo mismo, hacer las peticiones a las APIs. Sin embargo, a mí me gusta más la estructura de Insomnia. Me parece bastante más cómodo para manejarlo. Y es el que vamos a estar utilizando en los videos. Una vez descargado, vamos a abrirlo. Y encontraremos una ventana como esta. La interfaz básicamente se divide en tres columnas. Donde en la primera vamos a ver una lista de todas las requests o peticiones que vamos a ir listando. En la segunda columna nos mostrará el contenido de la petición que vamos a realizar. Y en la tercera nos mostrará la respuesta de la petición que hicimos. Ya vamos a ir aprendiendo a usar Insomnia si no lo has utilizado antes. Por ahora vamos de nuevo al navegador web. Y en la descripción del video también te dejé la URL de la documentación de la API que vamos a utilizar. Vamos a abrirla y aquí vamos a encontrar cómo utilizar esta API. Cómo consumir la información que nos ofrece. El primer endpoint que vamos a manejar va a ser el de obtener una mascota aleatoria. Básicamente utilizaremos tres endpoints. Uno para una mascota aleatoria. Uno para obtener las razas. Y otro para obtener una mascota de acuerdo a la raza. El primero que vamos a utilizar es este que nos entrega la API en la página principal de la documentación. Una mascota aleatoria. Así que vamos a copiarlo y vámonos a Insomnia. En Insomnia vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Damos clic en la flecha al lado de Insomnia. Create workspace. Y vamos a escribir, por ejemplo, de Docs API. Clic en Create. Y ya tendremos un espacio de trabajo específico para listar los requests de esta aplicación en sí. Aquí en el más y la flecha vamos a dar clic y vamos a crear un nuevo request. Y vamos a darle un nombre. Usualmente yo le doy el nombre del recurso seguido del nombre de la acción. Realmente el nombre es totalmente libre a tu criterio. Como vamos a consumir un perro aleatorio. Vamos a colocar Doc. One random. Create. Tendrá el método get. Y la URL será la que acabamos de copiar. Así que la pegamos. Presionamos en Send. Y aquí podremos observar la respuesta. Observamos que viene un array y dentro viene un objeto. El objeto nos muestra distintos atributos. Distintos datos como ancho, alto, ID, nombre, entre otros. Datos de breeds o razas. Y debajo va a tener el ID como tal de este perro. La URL, ancho y alto también. Realmente nosotros vamos a utilizar solamente algunos atributos. Como el ID, la URL y alguna información de las razas. Ya vamos a ir viendo esto. Vamos por nuestro siguiente request a la documentación. Ahora vamos a buscar la lista de razas. Eso lo hacemos aquí en API Reference. Y seleccionamos breeds o razas. Lists de breeds. Bajamos. Y observamos el endpoint o URL. Vamos a copiarlo. Y en Insomnia vamos a crear un nuevo request. En este caso vamos a llamarlo breeds all create y utilizamos la URL. Presionamos en Send y observamos la respuesta. Vemos que contiene un array de objetos donde cada objeto representa una raza. Y cada raza tiene datos de ancho, de alto, ID, nombre, entre otros atributos adicionales. Y finalmente vamos por nuestro último endpoint. Que será obtener la imagen de un perro de acuerdo a una raza en específico. Y esto lo hacemos aquí donde dice Search by breed. Y observamos que nos indica el endpoint o URL. Vamos a copiarlo. Y aquí en Insomnia abrimos un nuevo request. Vamos a llamarlo dog one by breed. Create. Que será una petición get. Pegamos la URL. Y vemos que uno de los parámetros de la query de esta URL es el breeds ID. El cual vamos a tener que indicar. Aquí en breeds all, la petición que hicimos hace poco. Vamos a buscar el ID de alguna raza. Vemos que los ID se listan como números enteros. ID 1, ID 2, ID 3. Así que vamos a hacer la prueba. En obtener uno por raza, vamos a colocar el 1. Y nos indica la raza con ID 1. Ahora vamos a colocar el ID 2. Y observamos la raza con ID 2. Perfecto. Ahora vamos al escritorio a comprobar si nuestra aplicación se instaló con éxito. Y bien, podemos observar que ya el proceso ha finalizado. Ahora tenemos que abrir la aplicación en nuestro editor de código. Para ello vamos a entrar al directorio de DocsApp. Vamos a teclear CD espacio y arrastramos la carpeta a nuestra terminal. Enter. Y ya estamos en el directorio de nuestra aplicación. Ahora vamos a teclear code espacio punto enter. Y se abrirá el proyecto en el Visual Studio Code. Cerramos esta pestaña de Welcome. Y ejecutamos el servidor de desarrollo en nuestra terminal. Con npm start. Perfecto. Y ya tenemos que cerrar las otras dos pestañas. Y en nuestro editor de código vamos a limpiar los archivos que no vamos a necesitar. Para ello abrimos la carpeta src y solo dejaremos tres archivos. Específicamente el index.js, el index.css y el app.js. Los demás vamos a eliminarlos. Ahora en el index.js vamos a eliminar la importación al service worker. Y esta línea donde lo estamos llamando. Vamos a eliminar el modo estricto. Y después del componente app colocamos una coma. Guardamos. Y ahora vamos al app.js. Eliminamos la importación del logo y del app.css. Y en el return vamos a borrar todo y colocaremos un div. Con un h1 que diga app. Ahora en el index.css vamos a eliminar todo. Y lo dejamos vacío. Procedemos a ir a public index.html y eliminamos todos estos comentarios. Con nuestro html limpio cambiamos el title por docs.app. Guardamos. Observamos que en el navegador sigue ejecutándose la aplicación. Voy a darle un poco de zoom. Para que puedas verlo mejor en el video. Vemos que se está cargando correctamente el componente app. En nuestro editor cerramos todos los archivos index. Y nos quedamos solo con el app.js. Y aquí vamos a construir la aplicación. A este div le asignamos un class name. App. Eliminamos este h1. Y vamos a crear dos componentes. En src creamos la carpeta components. Y crearemos el componente select.js. También el componente cart.js. Y vamos a generar la estructura mediante el snippet RAF.ce. Enter. Si no tienes instalada la extensión que te brinda estos snippets. Te la dejaré en la descripción del video. Por ahora colocaremos dentro un h1 con el nombre del componente. Y en select hacemos un proceso similar. RAF.ce. Enter. Y dentro del div colocamos un h1 con el nombre del select. Ahora en app.js vamos a utilizarlos. Llamamos al componente select. Pero para poder utilizarlo lo importamos. Hacemos un import. Select. From. Y la ruta desde el app. Como para ingresar al select tenemos que entrar primero a components. Y después al select. Tenemos que escribir component. Slash. Select. Y ya debería estar funcionando. Guardamos. Y en el navegador comprobamos que ahí está el select correctamente. Ahora importamos el cart. Escribimos el nombre del componente en una etiqueta. Y después lo importamos. Import cart. From. Y la ruta desde el app. Entramos a components. Y entramos a cart. Guardamos. Y observamos que se están cargando ambos componentes. Ahora trabajaremos en cada uno. Vamos primero al select. Borramos este h1. Y renombramos esta etiqueta. Será simplemente un select. Que dentro tendrá algunas options. Con su respectivo value. Que te adelanto. Será el ID de una raza en específico. Y como contenido del option. Será el nombre de una raza. Coloquemos por ejemplo. Boxer. De igual forma. Estos datos se llenarán desde la API. Por ahora. Coloquemos solo datos de prueba. Duplicamos. Cambiamos el value por 2. Por ejemplo. Y el contenido lo cambiamos por labrador. Por ejemplo. Guardamos. Y nos vamos al navegador. Y aquí podemos ver el select. Y ahora nos vamos al cart.js. Vamos a asignarle a este div. Un class name. Cart. Eliminamos el h1. Y dentro del cart. Tendremos una imagen. Con un src. Por el momento vacío. Y un alt. Con el contenido de doc. Y un párrafo. Con el contenido de la raza en específico. O la breed. Ahora vamos a internet. A buscar alguna imagen de un perrito. Para llenarla en datos de prueba. Abrimos una pestaña. Escribimos por ejemplo perrito. Y en imágenes. Escoges alguno que te guste. Yo voy a elegir esta. Con clic derecho. En copiar vínculo de la imagen. Ya tendré la url. La pegamos. Y accedemos. Para comprobar que realmente nos lleva a la imagen. Perfecto. Cerramos. Vamos al editor. Pegamos en src. Guardamos. Y así se va viendo la aplicación por el momento. Vamos a darle un poco de estilos. Pero en este video en específico. No nos vamos a concentrar en los estilos. Ya tendremos un apartado. Para utilizar estilos con CSS. CSS Modules. SAS. Y Styled Components. Además de distintas librerías de UI. Que nos ofrecen distintos proveedores para React. Por ahora vamos a concentrarnos en el consumo de la API. Y la interactividad de la aplicación. Vamos a acceder a un GIS que te he dejado en la descripción del video. En una nueva pestaña. Entramos. Y veremos un archivo index.css. Vamos a copiarlo. La forma más sencilla es con clic en RAW. Control A. Control C. Y en el editor lo pegamos en el index.css. Guardamos. Comprobamos que esta hoja de estilos está importada en algún componente. En este caso por defecto está en el index.js. Aquí puedes observar la importación. En el navegador ya podemos cerrar esta pestaña. Y observamos que se han cargado correctamente los estilos. Ya podemos cerrar todas las pestañas. Y vamos a quedarnos únicamente en el select. Vamos a crear un estado donde se van a almacenar las distintas razas o breeds. Importamos el useState. Desde react. Y creamos el estado. Hacemos cons. Un arreglo. El estado se llamará breeds. Y su función de actualización. Set breeds. Igual a useState. Y como valor inicial podemos asignar un arreglo vacío. Pero para darle datos de prueba. Creemos unos initial breeds. Fuera del componente. Vamos a crear una constante. Initial breeds. Que va a ser un arreglo. Cuyo contenido van a ser objetos. Cada objeto se va a referir a una raza en específico. Va a tener un ID. Y va a tener un name. Llamémosla Boxer. Duplicamos. A esta le colocamos un ID distinto. Dos. Y como un name. Husky. Guardamos. Y vamos al navegador. Y vemos que funciona correctamente. En el select se muestra Boxer y Labrador. Y eso es porque creamos el estado. Pero aún no lo estamos utilizando. Así que aquí donde están estos options. Vamos a quedarnos solo con uno. Abrimos una sentencia de JavaScript. Y vamos a recorrer los breeds con un map. Para cada breed. Retornaremos. Una opción. Y cada uno de estos options. Le vamos a asignar el respectivo breed ID. Y en el contenido le vamos a asignar el breed name. Guardamos. Y en el navegador observamos que ya tenemos Boxer y Husky. Vámonos a la consola con Control Shift J. Y observamos un warning que no encuentra el key del elemento de la lista. Y eso sucede porque cuando renderizamos con un map. La etiqueta superior debe tener un atributo key. Que identifique que diferencia a cada opción entre sí. Así que vamos a asignarle como key el breed ID. Que es el identificador único para cada una de las razas. Ordenamos un poco. Para ello voy a formatear con Pre-Tier. Con F1 Format Document. Y guardamos. Vamos al navegador. Y vemos como sigue funcionando correctamente. Pero ya no tenemos el warning. Solo tenemos un mensaje que nos indica que SetBridge no lo estamos utilizando. Ya vamos a usarlo. Necesitamos que en la primera carga del componente. Se nos llene este estado con los distintos breeds que vienen desde la API. Y para ejecutar un proceso. O solo la primera vez que se carga un componente. Vamos a necesitar el hook de efecto. UseFed. Y pasarle como parámetro un arreglo vacío. Así que vamos a importarlo desde Riat. Y vamos a utilizarlo. Vamos a crearlo debajo de nuestro estado. UseFed. Y como parámetro vamos a pasarle una función. Y un arreglo de dependencias. En este caso va a ser un arreglo vacío. Que nos va a indicar que esta función del useFed. Solamente se va a ejecutar la primera vez que se renderiza el componente. Si el componente se vuelve a renderizar porque algún estado cambió. Esta función no se volverá a ejecutar. Solo lo hará en la primera carga. Y aquí es donde vamos a hacer el llamado a la API. Ahora es recomendable abstraer estas distintas llamadas a las APIs. En un archivo independiente. Y eso lo haremos en este caso en una carpeta llamada helpers. Que crearemos dentro de src. Así que en src creamos dicha carpeta. Y dentro de la carpeta creemos un archivo. Llamémoslo por ejemplo getBritz. .js Y aquí vamos a crear la función getBritz. Que será una función de flecha. La cual vamos a exportar para poder utilizarla en archivos externos. Mediante esta función vamos a obtener desde la API la lista de razas. Y vamos a hacerlo con acing a wait. Creamos una constante URL. Que va a contener la dirección del endpoint. En Insomnia buscamos este endpoint que es breed all. Copiamos la URL. La pegamos. Hacemos un const. Response. Va a ser igual al fetch que se hace a la URL. Como esto es un proceso asíncrono. Debemos colocar await. Para que espere a que lo realice antes de utilizar esta variable. Y el await debe estar dentro de una función async. Ahora tendremos la data que será igual. Await. Res. Formato json. En esta data vamos a recibir las distintas Brits. Así que podemos colocarle ese nombre. Para comprender mejor que es lo que está sucediendo. Y vamos a retornar las Brits. Guardamos. Y volvemos al Select. Debajo del efecto vamos a construir una acción. O mejor dicho una función. Que se va a llamar const update Brits. Será una función de flecha. Que se va a encargar de realizar la petición a la API con el helper que acabamos de crear. Y luego de eso va a setear el estado Brits con los nuevos valores. Entonces vamos a tener que importar esta función. Y lo haremos mediante import. Get Brits. From. Y la ruta respectiva desde el Select. Observamos que como estamos dentro de la carpeta Components. Debemos salir un nivel hasta SRC. Y allí ingresar a Helpers. Y luego a Get Brits. Entonces. Salimos de un nivel. Entramos a Helpers. Y luego entramos a Get Brits. Ahora podremos utilizar esta función. En nuestra acción Update Brits. Llamamos a Get Brits. Y vamos a decir. Que si esto se ejecuta satisfactoriamente. Con un punto de Ent. Ejecuta la siguiente función. Que recibe como argumento lo que retorna Get Brits. Y recuerda que Get Brits trae de la API las distintas razas. Y es lo que retorna. Por lo tanto. En el argumento. Podemos colocar las Brits. O para no confundirlo con nuestro estado. New Brits. Y una vez tenga dicho valor. Vamos a cargarlo. En nuestro estado Brits. Guardamos. Y ahora necesitamos utilizar esta función. Update Brits. Vamos a cargarla en el efecto. Y la llamamos. De esta forma. El efecto indicará. Que la función Update Brits. Solo se va a llamar. La primera vez. Que se carga el componente. Y esta función. Va a realizar el llamado a la API. La cual retorna. La lista de las razas. Si esta llamada. Tiene éxito. Entonces. Me va a cargar el estado. Con las razas que obtuvo. También podemos hacer. Manejo de errores. Pero eso lo vamos a hacer. Al final. Guardamos. Y vamos a observar. Si está funcionando. En el navegador. Observamos que no tenemos errores. En la consola. Y en el select. Ya tenemos cargada. La lista de las distintas razas. Que trajimos desde la API. En este momento. Puedes estar pensando. Como una función de flecha. Podemos declararla. Después que la estamos utilizando. Y esto es porque. Realmente. El useEffect. Se ejecuta. Después que se hace. Toda la lectura. Del componente. E incluso. Se renderiza. Así que realmente. Primero se lee la función. Y al final. Se ejecuta. Este orden. Es realmente. A tu preferencia. Lo único. Que te impone. Riad. Es que el uso de los hooks. Como el useState. Y el useEffect. Deben ser dentro. De un componente. Y no pueden ser. En algún otro lugar. Por lo general. El orden que yo utilizo. Es el siguiente. Todo lo que no tenga que ver. Con lógica de estado. Lo declaro. Fuera del componente. Dentro del componente. Inicio con los estados. O lo que tenga que ver con data. Siguiente. A los efectos. Que harán algo. Con dichos estados. Y finalmente. Las acciones. Que serán. Básicamente. Las funciones. Que harán dichos procesos. Para hacer los cambios de estado. Bien. Vamos a realizar. Algo más en este select. Antes de pasar al siguiente componente. Y es que. Vamos a colocar. Un evento. OnChange. Que por el momento. Va a llamar a un alert. Y si lo dejamos así. Con estos paréntesis. La función se va a ejecutar. Automáticamente. Y queremos que solo se ejecute. Cuando se realiza el evento. Así que. Convertimos en una función de flecha. Guardamos. Y vamos a comprobarlo. Vamos a cambiar. El select. Por otro valor. Y vemos como se ejecuta el change. Se ejecuta correctamente. Bien. Una vez hecho esto. Vamos a cerrar el select. Por el momento. Cerramos este get bridge. Y nos vamos a ir al card. Y el siguiente paso. Es vincular la información. Que se muestra en el card. En este caso. La url. Y el nombre de la raza. A un estado. Sin embargo. Si puedes observar. Vamos a necesitar realizar. Una comunicación entre componentes. Y eso es. Porque. Al nosotros. Cambiar. El valor del select. Vamos a necesitar. Que este card. Se actualice. Por lo tanto. El estado. Que indica. La información del card. Debe estar. En un punto más alto. Que ambos componentes. Y ese punto. En este momento. Es el archivo. Así que vámonos. A dicho archivo. App. Para crear el estado. Necesitaremos importar. El hook. Use state. Y lo utilizamos. Dentro del componente. Cons. Corchetes. Coloquemos. Doc. Y set doc. Como una función. De actualización. Igual al use state. Y como valor inicial. Coloquemos. Un initial doc. Fuera del componente. Crearemos una constante. Initial doc. Que va a ser un objeto. Que tendrá básicamente. La imagen. Image. Y la raza. La raza. También va a ser un objeto. Que va a contener. El id. Y el name. Modificamos aquí. Initial doc. Correcto. Ahora si está bien escrito. Comprobamos en el navegador. Que no tengamos algún error. Y ahora vamos a pasarle. Al cart. El atributo doc. Guardamos. Y vamos al cart. Recibimos por props. El doc. Y aquí en src. Vamos a cortar. Este enlace. Y ahora vamos a vincular. La imagen. A lo que tenemos. En el doc. Abrimos una sentencia. De javascript. E imprimimos. El doc. Punto image. Y en breed. Vamos a hacer algo similar. Sentencia de javascript. Doc. Punto breed. Punto name. Guardamos. Y en el navegador. Se nos muestra de esta forma. Y esto es porque. El componente. Está básicamente vacío. Si nos vamos a components. Y vamos a la pp.js. Vemos que este state. Contiene una imagen vacía. Y la breed. También está vacía. Vamos a darle algunos valores de prueba. En el app. Vamos a rellenar por el momento. Este initial doc. Como imagen. Vamos a colocar la que acabamos de cortar. Como id. Vamos a colocarle por ejemplo. El valor 1. Y en el name. Coloquemosle algo como labrador. O la raza de la imagen que hayas elegido. Guardamos. Y observamos que ya vuelve a mostrarse correctamente. Y es porque el estado ya tiene algún valor. Y ahora el siguiente paso. Va a ser actualizar. Esta imagen de prueba que tenemos en el cart. Por una real traída desde la API. Y eso lo vamos a hacer. Cuando iniciamos la aplicación. Y también cuando realizamos algún cambio. En el componente select. En nuestro código. Nos vamos a crear una nueva función. Para traer los pets. De hecho. Nos vamos a crear un nuevo helper. Podemos duplicar. Este que ya tenemos. Con control C. Control V. Lo renombramos. Coloquemosle algo como. GetPets. O GetDog. Punto JS. Vamos a cambiar el nombre de GetBreads. Con F2. Cambiamos GetBreads. Por GetDog. Y se nos cambiará. En todos los lugares que lo estemos utilizando. Necesitamos modificar la URL. Por el momento. Vamos a utilizar la URL. De obtener un perro aleatorio. En Insomnia. Nos vamos a. DogOneRandom. Y vamos a copiar esta URL. Una vez copiada. La reemplazamos. Y comprobamos que todo siga correcto. Aquí obtenemos la respuesta. Mediante el fetch. Y la formateamos. Como un JSON. Ahora aquí no tendremos las Brits. Sino tendremos un Dog. Y vamos a retornar. Este Dog. Bien. Vamos a guardar. Y vamos a utilizarla. Vamos a la app. Y necesitaremos importarla. Para ello hacemos un import. GetDog. From. Y la ruta. Desde el app. JS. Necesitamos ingresar a Helpers. Y después. Obtener la función. La copiamos. Y vamos a utilizarla. De nuevo. Vamos a crear. Una nueva acción. Que nos permita. Realizar dicha actualización. La función. Podemos llamarla. Por ejemplo. UpdateDog. Va a ser una función de flecha. Y vamos a llamar a la API. GetDog. Ahora. Si esta llamada se hace correctamente. Punto Den. Ejecuta la siguiente función. Y recuerda que. Inyecta automáticamente. En el argumento de esta función. Lo que retorna. GetDog. En este caso. Como nos retorna un Dog. Podemos colocar. Aquí un Dog. Y para no confundirlo. Con nuestro estado. Pues vamos a asignarle. De nombre. New Dog. Y finalmente. Lo asignamos. Al estado. SetDog. New Dog. Perfecto. En el navegador. Todavía no tenemos. Ningún error de sintaxis. Por el momento. Vamos bien. Ahora necesitamos. Llamar. A esta acción. Vamos a hacerlo. La primera vez. Que se carga. El componente. De app. Y sabes que eso se hace. Mediante el useFed. Lo importamos. Desde react. Y lo utilizamos. Debajo de nuestros estados. Recibe como argumento. La función. O callback. Y el arreglo. De dependencias. Que será el arreglo. Vacío. Para que solo se ejecute. La primera vez. Que se carga. El app. Y que vamos a ejecutar aquí. La función. UpdateDog. Así. Se carga la aplicación. Por primera vez. Y se ejecuta. Ella hará el llamado. A la función. GetDog. Que obtendrá. Los valores de la API. Si esto se realiza. Correctamente. Lléname el estado. Dog. Con lo que obtuviste. Desde la API. Correcto. Vamos a guardar. Y vamos a ver si funciona. Y observamos un error. Y esto es porque. Lo que nos llega de la API. No coincide con el formato. Que estamos manejando. Por lo tanto. Cuando intenta utilizar. El dog.breed. .name. No puede hacer esto. Porque no encuentra. Esta propiedad. Bien. Una vez viste el error. Vamos a realizar. La depuración. Para solucionarlo. El primer paso. Es comentar. Lo que nos está generando. El error. Que es esta. Actualización. SaveDog. Guardamos. Y observamos. Que ya no tenemos. El error. Ahora. Vamos a imprimir. En la consola. Lo que tenemos. En NewDog. En el navegador. Podemos observar. Que en esa línea. Se imprime. Un arreglo. Y ya por aquí. Vemos una falla. Y es que el dog. De nuestro estado. Está pensado. Para ser un objeto. Vamos a abrirlo. Y vamos a observar. Que este dog. Tiene. Como bridge. Recibe también. Un arreglo. Y este bridge. Está pensado. Para ser un objeto. Cada objeto de bridge. Contiene un id. Y un name. Eso si está bien. Necesitamos. Formatear. Este resultado. A como lo estamos manejando. En nuestra lógica de estado. Así que. Vamos a hacer eso. Y en el editor de código. Nos vamos a GetDog. Vamos a cambiar este dog. Por data. Y vamos a construir. De nuevo. El dog. Para construirlo. Vamos a basarnos. En el initial dog. En el app. Vamos a cortar. Este objeto. Eliminamos. Esta url. Y vamos a extraer. Los valores necesarios. Desde la data. De hecho. Para depurar. Más fácilmente. En el app. En lugar de llamar. Al console log. En este punto. Vamos a comentarlo. Y vamos a llamar. A un console log. Directamente. En el archivo. Que estamos tratando. Comenzamos. Haciendo el console log. A la data. Vemos que se muestra la data. Como anteriormente. Y ahora vamos a modificar. Necesitaremos. Quitar esas llaves de arreglo. Esos corchetes. Y dejar solamente. Su contenido. Para ello. Podemos hacer algo. Como data. En la posición cero. Y en el navegador. Observamos. Como tenemos. Directamente. El objeto. Ahora. Lo podemos hacer. De una forma distinta. Podemos simplemente. Desestructurar. Este arreglo. Y decir. Que. Lo que tengas. En la posición cero. Me lo asignes. A esta variable. En este caso. Simplemente. Con el console log data. Tendríamos. El objeto. Perfecto. Ahora esta variable. Me va a contener. Simplemente. Dicho objeto. Necesitamos. Extraer. Los demás parámetros. Vamos a decir. Que vamos a extraer. Del objeto data. Los siguientes atributos. El primero. Es la URL. Y ahora podemos. Asignárselo a la imagen. Pero esto. Nos llevaría. A un conflicto. Con la variable. Que hemos creado anteriormente. Así que. Vamos a asignarle. A esta URL. Un alias. Que sea. Image. Así que aquí. Podríamos colocar. Simplemente. Image. Y como ahora tenemos. Image. Dos puntos. Image. JavaScript. Nos permite. Resumirlo. De esta forma. Vamos a colocar. Este console log. Aquí debajo. Y vamos a. Imprimir. Lo que tenemos en doc. Hasta el momento. Vemos en la consola. Nuestro doc. Formateado. Vemos que contiene. La imagen respectiva. Ahora sí. En el atributo. Image. Y como. Bride. Pues contiene. Lo que nosotros. Le asignamos manualmente. Ahora necesitamos. Extraerlo del data. Vamos a comentar. Este console log. Y vamos a volver. A imprimir. El console log data. Aquí vamos a observar. Que. Las brides. Las tenemos. Básicamente. En un arreglo. Vemos que en este caso. El arreglo. Está vacío. Y eso es porque. Algunas imágenes. No están asociadas. A ninguna raza. Vamos a recargar. Y ahora sí. En las razas. Tenemos un arreglo. De una posición. Siempre nos va a traer. Un arreglo. De una posición. O un arreglo vacío. En el caso. Que traiga información. Vamos a necesitar. Extraer. Lo que hay en las razas. En la posición cero. Y eso pasarlo. A nuestro breed. Perfectamente. Podríamos colocar aquí. Data. Punto breeds. Esto será un arreglo. En la posición cero. Comento el console.log.data. Y vuelvo a imprimir. El console.log.dl.perro. Y en el navegador. Observamos. Que. Ya me está imprimiendo. En la imagen. La url. Y en el breed. Distintos atributos. Que son los que trae. Desde la API. Tiene lo que nos importa. Que es el id. Y el name. Trae otros atributos. Que realmente. Esto lo puedes limpiar. O no. Yo no lo voy a hacer. Por el momento. Pues realmente. Así nos va a funcionar. Perfectamente. Y en el futuro. Podríamos necesitar. Algunos de estos atributos. Para realizar modificaciones. Lo que sí vamos a hacer. Es extraer esto. De una forma. Un poco más elegante. Del objeto data. Vamos a extraer. Las breeds. Y por el momento. Vamos a colocarlo. Aquí en breeds. Si recuerdas. Esto es un arreglo. Vamos a guardar. Y vamos a comprobar. Que pasa. Vemos en el navegador. Que nuestro dog. Contiene el breed. Pero lo que contiene. Es un arreglo. Y recuerda. Que necesitamos. Un objeto. Perfectamente. Podríamos indicar. Breeds. En la posición cero. Y funcionaría. Pero vamos a hacer algo. Más elegante. A este breed. Que es un arreglo. Vamos a darle. Un alias. Aquí en el alias. Puedes colocarle. Otro nombre distinto. Sin embargo. Vamos a desestructurar. El contenido. De ese arreglo. Y vamos a decir. Que lo que hay. En la posición cero. Va a ser un breed. Por lo tanto. Aquí breed. Sería. Lo que hay. En el arreglo. Breeds. Pero en la posición cero. Por lo tanto. Esto lo podemos reemplazar. Por breed. Y al tener breed. Dos puntos. Breed. Podemos simplemente. Expresarlo. De esta forma. Guardamos. Y en el navegador. Podemos observar. Que ahora tenemos. En la imagen. La imagen correctamente. Y en el breed. Ya tenemos. El id. El name. Y otros atributos. Que podrías usar. Si así lo deseas. Lo importante. Es que ya está. Adaptado. Al formato. De nuestra aplicación. De nuestra lógica. De estado. Perfecto. Ya podemos eliminar. Estos console.log. Guardar. Ir al app. Eliminamos. Este otro console.log. Y volvemos a poner. A funcionar. Nuestra aplicación. Haciendo que lo que trae. La API. Lo mande. Al estado. Dog. Guardamos. Y observamos. En el navegador. Que ya se está cargando. Correctamente. La respectiva imagen. Con su respectiva raza. Ahora te voy a mostrar. Un error. Que vamos a tener. En algunos casos. Para ello. Vamos a recargar. Hasta que tengamos. Dicho error. Y aquí. Nos encontramos. Con el error. Que está sucediendo. Recuerdas. Que en algunos casos. La API. Nos trae. En las razas. Un arreglo vacío. Y es porque. Hay algunas imágenes. Las cuales no contienen. Una raza en específico. Y por ello. Cuando está leyendo. El dog.brit.name. No encuentra. Absolutamente nada. Esto podemos solucionarlo. De varias formas. Vamos a hacerlo. De la manera más sencilla. Y es modificando. Un poco. La lógica. De nuestra aplicación. Vamos a decir. Que todas aquellas imágenes. Que no contienen una raza. Van a contener. Una raza. Para nuestro fronen. Una raza que vamos a llamar. Random. Y que va a tener. El ID 0. En getDog. Y después de. Realizar estas extracciones. Vamos a hacer una consulta. Vamos a preguntar. Si no existe breed. Debido a que. Si esto es un arreglo vacío. Básicamente. Breed. Nunca va a existir. Porque no va a poder. Desestructurar nada. Así que. Si no existe breed. Vamos a darle un valor. Por defecto. Colocaremos que breed. Ahora va a tener el valor. De un objeto. Con ID. Por ejemplo 0. Y name. Random. Como estamos. Haciendo una modificación. En el elemento. Ahora. Esto debe ser. Una variable. Y así. Lo que está extrayendo. Lo tomará todo. Como variables. Vamos a comprobar. En el navegador. Recargamos. Unas cuantas veces. Y aquí. Observamos. Que está obteniendo. Uno random. Y ya la aplicación. No está allá. Sino que nos muestra la imagen. Y en el texto. Random. Perfecto. Ahora vamos a realizar. La implementación. De que cuando. Cambiemos. En este selector. Se cambia automáticamente. Componente el cart. Para ello. Vamos a irnos por ahora. Al app. Y vamos a pasarle. La función de actualización. Al componente select. Recibimos como dayDoc. Y le pasamos dicha función. Guardamos. Y en el select. Vamos a recibirla. En los props. Y una vez recibida. Vamos a ejecutarla. En lugar del alert. Así cuando realicemos. Algún cambio. Va a realizar. La actualización. Por el momento. Va a traer. Un perro aleatorio. Y lo que queremos. Realmente. Es que traiga un perro. De acuerdo a la raza. Vamos a dejarlo. Así por ahora. Comprobamos. En el navegador. Hacemos un cambio. Y vemos que se trae. Algún perro aleatorio. Claro. Lo que te decía. Estamos seleccionando. Una raza. Y nos trae otra. Totalmente aleatoria. Ya vamos a hacer. Esa modificación. En la aplicación. Vámonos al. GetDoc. Que es donde obtenemos. La información. Desde la API. Y vamos a decirle. Que ahora vamos a recibir. Como parámetro. El Bread ID. Y ahora. Vamos a realizar. Una pequeña consulta. Antes de construir la URL. Vamos a preguntar. Si el Bread ID. Es cero. Si esto es cierto. La URL. Será el endpoint. Para traer un perro aleatorio. En caso contrario. Vamos a necesitar. Traer otra URL. Vamos a utilizar. La URL. Para traer un perro. De acuerdo a la raza. Y para poder hacer esto. Ya ellas no pueden ser constantes. Y tendremos que declararla. Previamente a los if. Como una variable. Ahora. En el caso. Que si exista. Un ID de la raza. En Insomnia. Vamos a obtener. Dicho endpoint. Dot. OneByBreat. Vamos a copiarlo. Y lo pegamos. Aquí en la URL. URL. Pero vamos a necesitar. Cambiar este 2. Por lo que tenemos. En nuestro Bread ID. Entonces vamos a concatenar. Ese Bread ID. Puedes utilizar un template string. También si lo deseas. Guardamos. Y ahora tenemos que hacer un cambio. En la función de actualización. Ahora vamos a decir. Que el Update Dock. Pues también va a recibir. Un Bread ID. El cual se lo vamos a indicar. Aquí a Get Dock. Y te adelanto. Que vamos a tener. Un pequeño problema. Con esta función. Vamos a guardar. Y vamos a irnos al navegador. Vemos un error. Y que está sucediendo aquí. Vemos que el error. Se genera en el archivo. Get Dock. Js. Así que. Vamos a analizar. Que está sucediendo. En este punto. Después que obtenemos la data. Vamos a revisar. Que puede estar pasando. Y en el código. Como la modificación. La última que hicimos. Fue relacionada a la URL. Vamos a comprobar. Que estamos recibiendo. Aquí en esta URL. Guardamos. Y comprobamos. En el navegador. Que se realiza. Una petición. Pero dicha petición. Se hace. Para obtener. Un Dock. Con un ID. Y el ID. Que se le está pasando. Es un Defined. Aquí en el app. Observamos que. No le estamos enviando. Ningún argumento. Y por lo tanto. Al no enviar. Ningún argumento. En nuestra función. GetDog. No lo reconoce. Y obtiene. Un Defined. Podemos hacer. Dos soluciones. Una simple. Y una más elegante. Vamos a hacer primero. La simple. Vamos a decirle. Que obtenga. Un perro aleatorio. Enviándole como ID. El 0. Guardamos. Y en el select. También estamos utilizando. Esta función. Pero ahora. Vamos a decirle. Que the updateDog. Y aquí vamos a pasarle. La raza del perro. Que estamos seleccionando. Y como este UnChange. Recibe un evento. Esto lo tendremos de. Y.target. Punto value. Guardamos. Cuando hagamos un cambio en el select. Pues el ID. Va a ser el value. Del option. Que está llamando a ese evento. Vamos al navegador. Y vemos que está funcionando. En este caso. Nos trajo un perro aleatorio. Y si hacemos un cambio. Ahora nos trae. El perro de la raza correcta. Vamos a colocar. Otro más. Y vemos como está funcionando. Correctamente. Y ya no tenemos los errores. Bien. Esa fue la solución corta. Ahora. Vámonos al app. Para hacer la solución elegante. Vamos a borrar. Este 0. Y vamos a indicar. Que se va a llamar. Un perro aleatorio. Cuando no tenga. Ningún argumento a la función. Guardamos aquí. Y vámonos a getDoc. Vamos a hacer. Una comprobación. Y vamos a decir. Que si este. BreedID. Es un Defined. Pues la URL. Que vamos a utilizar. No va a ser la segunda. Sino va a ser. La primera. Por ejemplo. Vamos a decirle. Que esta va a ser la URL. Si el BreedID. Es igual a cero. O si el BreedID. Es un Defined. Ya debería. Funcionar correctamente. Y vemos en el navegador. Que efectivamente. La aplicación. Está funcionando perfecto. Algo que se ve muy bien. Es que. Esta comprobación. De un Defined. La coloquemos de primera. Si guardamos. Debería seguir funcionando. Puedes comprobarlo. Y otra forma. Más simple. De comprobar esto. Es. Simplemente. Borrando este. Un Defined. Y colocando esta negación. Que si es. Un Defined. Lo hará verdadero. Se cumplirá la condición. Y esta será. La URL. Que vamos a utilizar. Guardamos. Y observamos. Que la aplicación. Este funcionando. Correctamente. En nuestro navegador. Perfecto. Ya podemos borrar. Este console.log. Y para finalizar. En este archivo. Vamos a hacer. Este condicional. De una forma. Bastante más elegante. Coloquemos. Cons. URL. Que va a ser igual. A un operador. Ternario. Que va a cumplir. Esta condición. Vamos a preguntar. Si esta condición. Se cumple. Pues el valor de la URL. Debe ser este. Y si la condición. No se cumple. El valor de la URL. Debe ser el otro. Ya podemos. Eliminar. El condicional. Dejando solo. El operador. Ternario. O de hecho. Puedes dejar. El que te resulte mejor. A fin de cuentas. Cumple en el mismo objetivo. Guardamos. Y observamos. Que funciona perfectamente. Vamos a realizar. Otra funcionalidad. Y es que cuando. Demos clic. En este cart. Nos traiga. Una imagen. De un perro. Pero que tenga. La misma raza. Para ello. Vamos a necesitar. Pasarle la función. De actualización. Al cart. Y esa función. Está en el app. Así que. Vamos a copiar. El update. Dog. Y vamos a enviárselo. Al cart. Por props. Guardamos. Y nos vamos al cart. Aquí vamos a recibir. Dicha función. Y vamos a utilizarla. En el evento. Del cart. Cuando hagamos. En un cart. Vamos a llamar. Al update. Dog. Y la raza. Que le vamos a pasar. Va a estar. En el perro. Que ya tiene. Aquí cargado el cart. Punto breed. Punto ID. Recuerda que esta función. De actualización. Recibe el breed ID. En caso de que sea uno random. El breed ID. Va a ser cero. Y para que no se ejecute. Automáticamente. Sino solo al hacer clic. La convertimos. En un narrow function. Vamos a guardar. Por ejemplo. Aquí tenemos un perro. De la raza chiva. Inu. Vamos a dar clic. Se actualiza. Vuelve a actualizarse. Se actualiza de nuevo. Perfecto. Nos carga uno con la misma raza. Sin embargo. Ves que el proceso de actualización. A veces puede ser un poco demorado. Entonces. Sería conveniente utilizar un loader. Vamos a ello. Podrías pensar en implementar el loader. Desde el componente cart. Pero no podremos hacerlo. Ya que el loader. Va a estar vinculado. A cuando inicia. Y finaliza. Esta función de actualización. Así que. Para poder manipularlos. Juntos. Vamos a necesitar. Colocar el estado del loader. En el app. Que es donde se encuentra. La función. UpdateDock. Así que. Aquí vamos a crear. Ese nuevo estado. Cons. Loading. SetLoading. Igual. UseState. Con valor inicial. Va a ser. Falso. Pero vamos a colocarlo. True. Solamente. Para inspeccionar. Que sucede. Bajamos. Y vamos a colocar. Un operador ternario. Que haga una comprobación. Abrimos una sentencia de javascript. Y vamos a consultar. El loading. Está en true. Si esto es cierto. Cárgame. Un h1. Que diga loading. Y si esto es falso. Quiere decir que. Ya no está cargando. Así que. En este momento. Me puedes mostrar. El componente cart. Y en el navegador. Podemos observar. Que como loading. Está en true. El texto que se nos muestra. Es loading. Vamos aquí a components. App. Y si modificamos. El estado de loading. A false. Se nos muestra. El card. Si lo volvemos. A modificar a true. Se nos muestra. El loading. Perfecto. Ya están vinculados. Ahora te voy a mostrar. Otra forma de hacer esto. Para ello. Vamos a eliminar todo. Y vamos a dejarlo. Como estaba anteriormente. Guardamos. Comprobamos que siga funcionando. Perfecto. Y vamos a pasarle. Como un prop. El estado loading. Guardamos. Y nos vamos al componente cart. Si posicionamos el mouse. Encima del componente. Con control click. Entraremos al componente. Más fácilmente. Aquí vamos a recibir. El loading. Como un prop. Y vamos a realizar. Una comprobación. Preguntamos que si el loading. Está en true. Retórname. El texto loading. Y vamos a guardar. En el navegador. Observamos que al estar en true. Me muestra el loading. Si lo cambiamos a false. Nos muestra el card. Perfecto. Ahora en el código. Vamos al app.js. Y vamos a hacer una modificación. Vamos a decir que el loading. Va a iniciar en false. Y en la función updateDoc. Vamos a colocar el loading. En true. Justo cuando comienza. Y en el momento. Inmediatamente. Después de que mandamos. El perro al estado. Vamos a colocar. SetLoading. En false. De nuevo. Para que desaparezca el loading. Guardamos. Y vamos a comprobar. Recargamos. Y vemos que el loading. Aparece por un momento. Si cargamos otro perro. Aparece de nuevo. El loading por un momento. Y en la descripción del video. Te he dejado el enlace. A un sitio web. De loading.io Donde podrás observar. Una serie de spinners. Para utilizar en el proyecto. De hecho. Si le das en more spinners. Puedes customizarlos. Para darles otros tamaños. Otros colores. Velocidades. Entre otras cosas. Vamos a utilizar en este caso. Este de aquí. Vamos a darle click. Y aquí vemos un HTML. Y un CSS. Vamos a copiar por el momento. El HTML. Y en nuestro código. Vamos a crearnos. Un nuevo componente de spinner. Lo cargamos con el snippet. WrapCD. Y aquí. En el contenido. Vamos a pegar ese HTML. Recuerda cambiar el class. Por el class name. Pues estamos en JSX. Y vamos a organizarlo. Si lo deseas. Yo voy a utilizar. Pretier. Para realizar el formato. Con F1. Escribes format document. Y te lo formatea correctamente. Ahora necesitamos. Ahora necesitamos agregarle el CSS. Vamos a copiar todo esto. Y podemos agregarlo en nuestro index CSS. Sin embargo. Vamos a hacerlo. En una hoja de estilos. Específica para el componente spinner. Pegamos. Guardamos. Y ahora necesitamos importar esa hoja de estilos. Vamos a hacerlo en el componente. Import. Como está en el mismo nivel. Vamos a cargar el spinner.css. Guardamos. Y ahora vamos a utilizarlo. Nos vamos al cart. Y vamos a importarlo. Import. Spinner. From. Como está en el mismo nivel. Simplemente es .slash. Spinner. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a utilizar. Justo donde está este H1. Ahora en lugar de llamar a este texto. Vamos a llamar al componente spinner. Guardamos. Y vamos a comprobar. Recargamos. Y pareciera que no se ve nada. Pero ahí realmente está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que este spinner. Por defecto. Viene en color blanco. Vamos a cambiarle el color. En la hoja de estilos. De nuevo. Si quieres modificarlo aún más. Puedes seleccionar esta pestaña. Y te generará el HTML. De un spinner más customizado. Como solo vamos a cambiar el color. Simplemente aquí en nuestro spinner CSS. Vamos a tomar este color. Y vamos a cambiarlo por un 666. Por ejemplo. Es un gris. No tan oscuro. Y aquí vamos a recargar. Y observamos. El spinner funcionando perfectamente. Y ahora vamos a trabajar el manejo de errores. ¿Qué sucede? Que en nuestra aplicación actualmente. Si sucede un problema. Por ejemplo. Con la conexión a internet. Con el servidor de la API. Que no responda. O alguna cosa similar. Nuestra aplicación va a estallar. Y no va a funcionar. Como nosotros queremos. Es bueno en estos casos. Indicarle al usuario. Algún mensaje. De algo que está ocurriendo. Por lo menos informarle. Que sucedió un error. Vamos a hacer eso. Vamos a manejarlo. En los lugares. Donde estamos consultando a la API. Vamos a cerrar. Todas estas pestañas. Excepto. Cerramos todas las pestañas. Y dejamos abierto. Solamente el select. Y aquí en el select. Vamos a crearnos. Un nuevo estado. Para manejar el error. Cons. Error. Set. Error. Igual. I use state. Como valor inicial. Vamos a indicarle null. Y cuando tengamos un error. Este error. Se va a setear con un string. Con algún mensaje. Y para manejar dicho error. Tenemos que hacer una modificación. En la función que utilizamos. Para consultar la API. Que es. GetBreads. Y como podemos hacer esto. Es muy sencillo. Simplemente vamos a utilizar. El objeto response. El cual va a tener. Varios atributos. Puedes hacer un console.log. Para que puedas explorarlo. El que vamos a utilizar. En este momento. Va a ser. El atributo. Ok. Que va a comprobar. Si el estatus. De la petición. Es 200. Es decir. Si la petición. Se hizo con éxito. Vamos a preguntar. Si res. Punto ok. Es falso. Si esto se cumple. Quiere decir. Que la petición falló. En dado caso. Vamos a enviar. Un error a la consola. Mediante. Trow error. Y aquí podemos colocar. Algún texto. Del error. Este error. No es para el usuario. Sino específicamente. Es para el desarrollador. Y el manejo del sistema. El error del usuario. Lo manejaremos. Mediante el estado. Que acabamos de crear. Es bueno ser bastante explícito. En lo que está sucediendo. Para ayudar. A futuros inconvenientes. Para ello. Vamos a crear. Un template string. Y vamos a colocar. El siguiente mensaje. Error. Dos puntos. Y vamos a desestructurar. Del objeto res. Lo siguiente. Vamos a colocar cons. Igual a res. Y vamos a extraer de res. Lo siguiente. La url. El status. Y el status test. Y vamos a mostrarlos. También en dicho mensaje. Como es un template string. Con el signo de dólar. Y llaves. Podemos invocar cada variable. Colocaremos el status. Seguido del status test. Y seguido. In fetch. Url. Guardamos. Y si la petición. No se realiza correctamente. Va a lanzar. Una excepción. Ahora. Esta excepción. La vamos a capturar. En nuestro select. Y eso. ¿Cómo lo haremos? Aquí cuando realizamos. La llamada. GetBreads. Vamos a capturar. Dicha excepción. Mediante un catch. El catch. Va a ejecutar. Una función. Si sucede. Alguna excepción. En el argumento. De esta función. Se va a inyectar. El error. Que produce la excepción. Ahora. Vamos a enviar. Este error. Por consola. Este error. Va a ser simplemente. Para los desarrolladores. Sin embargo. Necesitamos enviarle. Al usuario. Un error. Que sea más amigable. Así que. Vamos a colocar. SetError. Y enviarle un mensaje. Como por ejemplo. Error. Al cargar las razas. Guardamos. Observemos. Que en la aplicación. Hasta el momento. Todo sigue en orden. Que funcione. Perfectamente. Sin ningún error. En la consola. Y ahora. Vamos a hacer un cambio. Nos vamos al. GetBreads. Y vamos a modificar. La URL. Simplemente. Para obtener. Dicho error. Y se envíe la excepción. Recargamos. Y podemos observar. Que en el select. No se cargaron. Las razas de la API. Y en la consola. Tenemos descrito. El error de lo sucedido. El que manda. La excepción. Y el error. Que nosotros construimos. Que fue. Error 404. No found. In fetch. Y la URL. Por esto. Es bastante importante. Ser explícito. Con los errores. Para que. A la hora de realizar. La respectiva depuración. Podamos. Llegar rápidamente. A la solución. Y si revisamos. En nuestros componentes. Vamos al select. Y vemos que en este momento. En el state del error. Tenemos error. Al cargar las razas. Perfecto. Volvamos al editor. Y vamos a crear. Un nuevo componente. Que va a mostrar. Dicho mensaje de error. Error.js. Y vamos a crearlo. Con RAV CE. Enter. A este edit. Vamos a colocarle. Un class name. Error. Para que pueda utilizar. Los estilos del index. CSS. Y aquí. Vamos a colocar. Algún texto. Como error. Al cargar las razas. Guardamos. Y vamos a utilizarlo. Aquí en el select. Para ello. Vamos a importarlo. Import. Error. From. La ruta. Desde el select. Como están al mismo nivel. Simplemente. Punto. Slash. Error. Copiamos el nombre. Y vamos a imprimirlo. En algún lugar. Por ejemplo. Aquí debajo del select. Pero como ahora estamos imprimiendo dos etiquetas. Necesitaremos utilizar un fragment. Que envuelva a estas dos etiquetas. Guardamos. Y vamos a comprobar. Perfecto. Se está mostrando el error. Pero ahora vamos a hacer que se muestre de forma condicional. Si el error existe. Para ello vamos a imprimir una sentencia de javascript. Que va a consultar. El error existe. Si este error es distinto de nulo o false. Muéstrame. El error. Te recuerdo que esto puedes hacerlo también de otra manera. Simplemente con el operador ternario. Indicar si el error existe. Muéstrame el error. Y si no existe. Muéstrame null. Pero este es más largo. Y como no vamos a utilizar esta segunda condición. Es conveniente utilizar la primera sintaxis. Guardamos. Y vemos que el error se está mostrando. Ahora vamos a getBritz. Y vamos a volver a colocar la URL de forma normal. Y vemos que ya no se muestra el error. Está funcionando perfectamente. De vuelta en el select. Te comento que este componente error. Lo vamos a utilizar también. Para mostrar un error. En caso de que falle la petición. Para obtener un perro. Por ello necesitamos. Hacerlo más personalizable. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos pasarle una prop. Llamada error por ejemplo. Donde esté el contenido del error. Que recuerda que es un string. Si damos control click. En el error. Podemos recibir. Esa prop. Y podemos colocar. Aquí una sentencia de javascript. Que me imprima dicho error. Recuerda que es una cadena de texto. Bien vamos a comprobar. Para ello vamos a generar un error. 1, 2, 3. Guardamos. Y en el navegador. Observamos el mensaje. Que se encuentra. En el estado de nuestro componente. Si modificáramos este mensaje. Por otra cosa. Efectivamente se actualizaría. Ahora vamos a manejar los errores. Al obtener un perro. De la API. Y recuerda que lo primero. Que debemos hacer. Es realizar este condicional. Que vamos a copiar. Aquí en getDogged. Después de obtener la respuesta. Y antes de darle formato. Vamos a hacer esta comprobación. Que te recuerdo como funciona. Si la petición no se hizo con éxito. Pues vamos a generar la excepción de tipo error. Enviando el siguiente mensaje. Error. Con el estatus de la petición. El texto descriptivo de dicho estatus. En el fetch. La url. A la que hicimos dicha petición. Algo lo suficientemente descriptivo. Guardamos. Y de esta función. Hacemos uso en el app.js. Aquí en getDog. Vamos a controlar los errores. Capturando la excepción. Con un catch. La cual va a recibir una función. Cuyo argumento. Va a ser el error inyectado. Y aquí lo que tenemos que hacer. Es mandar a la consola el error. Y ahora mandar al usuario. Un error más descriptivo. Pero para ello. Recuerda que necesitamos crear un estado. Así que vamos a hacer el cons. Error. SetError. Igual a useState. Valor inicial null. Y vamos a decirle. Que en el catch. Si ocurre algún error. Si ocurre algún error. Vamos a decir. Error al cargar. Un perro. Y ahora vamos a mostrar un error. Si este estado. Es diferente de null. Para ello tendríamos que importar. Pero vamos a utilizar. La auto importación. Del Visual Studio Code. Simplemente. Escribimos. Error. Buscamos el que diga. Auto import. Enter. Y ya esto debería estar. Correctamente importado. Subimos. Y observamos que. Así es. Sin embargo. Para que esta importación. Sea efectiva. Debería estar abierto. En una nueva. En una pestaña distinta. Al archivo que queremos importar. Así le ayudamos al editor de código. A encontrarlo. Pues a veces no lo encuentra. Y al bajar. Vamos a hacer un condicional. Vamos a colocarlo. Por ejemplo. Aquí en medio. Del Select y el Card. Abrimos una sentencia de JavaScript. Y decimos. Si existe un error. Muéstrame el componente error. Guardamos. Y vamos a comprobar. Que está sucediendo. Para ello. Recuerda que debemos. Modificar esta función. Para que falle. Por ejemplo. Vamos a decir. Que falla al obtener. La primera carga. Que es en un perro aleatorio. Modifiquemos esta URL. Y en el navegador. Podemos observar. Este segundo error. Sin embargo. No tiene ningún texto. Y eso es porque. No le pasamos texto alguno. Así que. De vuelta al app. Vamos a decirle. Que este error. En su error. Va a tener el error. Que tenemos. En nuestro estado. Guardamos. Y ahora si nos dice. Error al cargar un perro. Sin embargo. Si este error se muestra. Es porque ya terminó la carga. Y el spinner. Se sigue mostrando. Observa que en nuestra función. UpdateDoc. El loading. Se coloca en true. Y si la petición. Tiene éxito. Pues el loading. Se coloca en false. Pero si ocurre un error. Nunca colocamos. Este loading en false. Vamos a hacerlo. Al final. El loading. También se colocará en false. Guardamos. Y también vamos a modificar. Aquí nuestro estado inicial. De pruebas. Por simplemente. Algo vacío. Aquí podemos colocar. ID cero. Random. O de hecho. Una cadena vacía. Simplemente. Y porque esta. Si la puedo dejar vacía. Y aquí le especifico un ID. Porque recuerda. Que tenemos una función. Que al dar clic. En el car. Va a solicitar. Obtener un perro. Y por lo tanto. Si el ID no es correcto. Va a ocurrir un error. Por lo tanto. Puede ser eficiente. Colocarle el ID cero. Para que en caso de que la pida. Nos traiga un perro aleatorio. Bien. Vamos al navegador. Y observamos. Que nos muestra. Respectivamente. Los dos errores. Si aquí en get breeds. Ahora la URL. Está correcta. Vemos que solo nos muestra. El error al cargar un perro. Y nos muestra. El car vacío. Que es lo que necesitamos. Que ocurra. Vemos que en nuestra consola. Se nos muestra. Correctamente. La sección. Y el error. Que me informa. De lo que está sucediendo. Y si ahora la petición. De get dog. Si surte efecto. Funciona perfectamente. La aplicación. Obtenemos uno. De la misma raza. Perfecto. Y no tenemos error. Alguno en la consola. Para finalizar. Vamos a agregarle. Una animación al cart. Vamos a decirle. Después del class name cart. Que tenga la clase bones. La cual ya va a cargar. Esta animación. Guardamos. Y observamos. Que el recargar. Ya tiene una pequeña animación. Y vamos a dejar. Esta aplicación hasta aquí. Ya tiene un buen funcionamiento. Sin embargo. Puedes hacer. Muchísimas cosas. A tu imaginación. Por ejemplo. En el manejo de los errores. Es usual. Indicar una acción. Por ejemplo. Un enlace. O un botón. Donde el usuario. Pueda dar clic. Para volver a realizar. La petición. Que falló. Otra consideración. Que puedes tomar. Es que si la petición falla. Vuelva a intentarla. Por lo menos. Unas tres veces. Después de un segundo. También puedes colocarla. A tu aplicación. PropTites. Que nos sirve. Para controlar. Lo que está recibiendo. Por props. Cada uno de nuestros componentes. Que sea del tipo adecuado. Y sea requerido. Si es necesario. De lo contrario. Nos indique. Errores en la consola. Sin embargo. Como te dije. Por ahora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que ya hemos avanzado bastante. Y en futuras aplicaciones. Vamos a manejar. Todo esto que te estoy mencionando. Recuerda que puedes suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Y así. La plataforma de YouTube. Te va a informar. Cuando suba. Un nuevo video. Nos vemos. En un siguiente video. Hay que de 2021. Sí.